hola hola a todos cómo están bienvenidos una vez más a este canal que se llama dianis delca te invito para que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subo vídeo el día de hoy vamos a hacer un rico y delicioso brownie con estas mezclas que ya vienen listas para brownie estas de corona y las compré en dollar city a unos muy buenos precios entonces vamos a ver cómo no sale simplemente voy a ir mostrando como imágenes de lo que voy utilizando y lo que voy haciendo y les mostraré el resultado final a ver si está rico o no entonces ahora sí vamos a comenzar vamos a necesitar entonces esta mezcla para brownies esto es como más o menos para 12 porciones de corona me costó cinco mil pesos colombianos también estuve cogiendo estas chispitas de chocolate que no sé si se las vaya a poner o no pero bueno necesitaríamos un huevo margarina agua y pues nada eso sería todos los recipientes y un hornito ahora sí comencemos y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.